Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. En materia, la noche de anoche, se llevó a cabo la presentación en una hacienda de aquí de la colonia Polanco, del primer capítulo del albergue, la nueva teleserie de Cadena 3, que arranca próximo lunes después de este programa, y en ella podemos ver a grandes actores como la señorona María Rojo, don Héctor Suárez, papá por supuesto, y Anabel Ferreira. Escuche lo que ellos nos dijeron. El albergue, la nueva teleserie de Cadena 3, un reto con Adicta Films, de los creadores de Héroes del Norte, ahora en el retrato de una familia disfuncional. Mi nombre es Esperanza de la Lama de Nuchaca. Me parece una nueva forma de hacer televisión, sí, ¿cierto? Me parece que estamos... bueno, yo además no he hecho... he hecho comedia, digamos, si se puede llamar comedia del infierno, hice esa parte, pero con la televisión nunca había hecho. Estoy infelizmente casada con Libor. El estreno es este 12 de marzo a las 8 de la noche por Cadena 3. La otra gran noticia es que regresa a la televisión Anabel Ferreira. Así es, yo también lo estoy celebrando muchísimo, no sabes el trabajo que me costó. Angelita es una mujer mustia, pero es como la rabia, le encantan a los chavos y se lo escucha y plancha. O sea, que es muy jacarandosa. Es muy jariosa, sí, muy jacarandosa, tiene, sí, la pasión muy a flor de piel. Va a ser como el talón de Aquiles. Sí, porque imagínate, se está repasando al nietecito de Esperancita, que es su mejor amiga, que es el personaje de María Rojo. Y eso para empezar. ¿Y qué decir de otro de nuestros protagonistas? El gran Héctor Suárez. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No, no le digas! ¡La fotografía! ¡A ver, una sonrisita! ¡Cállese la boca! No, pues una aventura sabrosa, distinta, es una comedia difícil, porque dentro del humor se trabaja el astracán, la farsa, el guiñol y el absurdo. Dicen que lo más difícil es hacer reír. Bueno, sí, siempre ha sido eso lo más difícil, hacer reír, sobre todo a mano limpia. Además de un gran reparto, una apuesta que hoy ya no es un riesgo, es una garantía. Creo que hay que hacer una televisión de cara al público, hay que hacer una televisión inteligente, una televisión respetuosa y también una televisión que divierta a toda la familia. Yo sé que a usted le va a encantar. Para empezar, el día de ayer que nos pasaron el primer capítulo y que no me van a dejar mentir mis compañeros, las risas estaban a todo lo que daban. Es un humor negro, es un humor especial, no es un humor X, es de esos que hay que, como quiero, les agarrando el hilo por lo que sucede entre los personajes y cómo son. Me encantó, por ejemplo, el personaje de Crescencia, la que es la luchadora y... Es una actriz divina que le mando un peso, que la quiero mucho, Valeria, y fíjate que a mí lo que me... La abuelita, encantadora, el mueble es una simpatía completa. Lo que me gustó y que me parece que además viene a romper con esta tensión que nos tenía acostumbrados Pigmenio desde el asaparicio y luego el sexo débil y ahora con infames, que es como muy pegado a la realidad y también como muy, muy tenso y muy tenso la historia. Y esta finalmente pues es un relax, ¿no? Me parece muy diferente a lo que hemos visto sobre todo aquí en Cadena 3 y seguramente es que le va a gustar. Y lo que más me gustó es que es una comedia 100% mexicana porque aunque es de este tipo de humores, tipo las comedias gringas y eso de que les agarres ahí el patín y de cómo se hablan entre la familia, esto es muy mexicano. Y eso es una familia disfuncional, aunque finalmente creo que la mitad de las familias mexicanas son disfuncionales. Según esto es un agasajo ver a mi María, un agasajo ver a Anabel, a Héctor Suárez, creo que el mejor actor, por los géneros que maneja y demás. También este chavo que se llama Jorge... Ah, el que es cantante. Ah, ya sé, el que va a ser el vulgario dentro de las series vulgar. Héctor Jiménez, qué cosa de simpatía. Anoche estábamos en las sábados con mi compañero Ferriz de Conn y yo le decía, oye Ferriz, es como tú, pero este no canta. O sea, porque tú grabaste un disco y todo. O sea, es como yo que cantamos espantos, pero sentimos que sí cantamos. Yo me reí, ojalá a la gente le guste. El próximo lunes, inmediatamente después de este programa, estaremos ligados dejándoles canal al albergue, ojalá, ojalá les vaya muy bien. Los que fuimos anoche nos la pasamos padre, gracias a todos los medios de comunicación, a todos los anunciantes que estuvieron, todos los compañeros artistas y todos los elencos y toda la gente aquí de Cadena 3. Oye, y además es increíble porque, bueno, nosotros ahora en julio vamos a cumplir ya cinco años transmitiendo día con día para todos ustedes. Y bueno, pues la verdad es que las presentaciones de nuestra programación, pues éramos nada más el elenco y cada vez es increíble que tienen que ser en salones muchísimo más grandes y ya la fiesta, la fiesta de ayer era enorme de que somos un elencote ya, así es que pues muchas felicidades por supuesto a Cadena 3. Y el próximo, el próximo va a ser Foro Sol. No, me caigo, me caigo. No, Foro Sol, no, mejor este Auditorio Nacional. Pero sí, todo gracias a usted, gracias a usted ha crecido Cadena 3 y ojalá siga creciendo a las ocho de la noche, no se pierda el albergue. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.